¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo andan? ¡Hey! Ya volvimos con ese saludo que tanto me han estado pidiendo ¡Eh! Ni modo, este saludo se va a quedar Es el bueno, es con el que me identifico Y a las personas que no saben qué significa el qué pedo O que se ofendieron porque hay algunos comentarios De que qué corriente, que no sé qué Déjenme explicarles Eh... Pues yo vengo del norte de México Específicamente vengo de Sonora Entonces en Sonora, las personas que se van de Sonora No me dejarán mentir que Cuando tú ves a alguien Saludas normal Así de que, ¿Qué pedo güey? Es como si dijeras ¿Qué rollo? ¿O qué show? O etc. ¿Qué onda? Pero nosotros decimos, ¿Qué pedo? No refiriéndonos a un pedo literal Sino es una manera de saludar Así que, pues, quería explicarles Que volvió el saludo de nuevo Así que lo van a ver en todos mis videos Les guste o no Y pues, este día traigo No sé si pueden ver que está un poco más oscuro Ahorita va a estar un poco más oscuro Porque quiero contarles una historia Vi que muchos de ustedes me pedían historias Historias, historias Y tengo muchísimas Tengo muchas Entonces, quiero contarles algo No sé si paranormal No sabría decirles Ustedes juzgarán por ustedes mismos Ya que les terminé de contar Pero es algo que me pasó cuando estaba en Bootcamp Algunas cosillas que me pasaron Y que se las quiero platicar Así que, pues Voy a apagar las luces Para empezar con esta Anécdota De fantasmas Quién sabe Pero, pues Espero que les guste Así que Ojalá que se entretengan A darle viejo Listo Listo Ya estamos en tema A la madre Me siento como Dross aquí De que Siente Cosa A ver si no me da miedo Pero bueno Todo sea por Complacerlos a ustedes Y esta historia Todo empieza Cuando yo fui A Bootcamp Para las personas Que sean nuevas En el canal Y que no saben Que es Bootcamp Bootcamp Es el Basic Training Que es donde vas a Convertirte en Marine Entonces en Bootcamp Para ponerlos en el contexto Tú estás ahí Tres meses Encerrado O sea No sé como sean En tus países Pero acá estás Tres meses Encerrado Ahí vives por Tres meses 24-7 Sin derecho a teléfonos Sin derecho a nada Literal Estás Aislado del mundo Bueno No me quiero enredar más Les quería explicar Que era Bootcamp Entonces Cuando yo estaba En Bootcamp No sé si les había Platicado Que hay algo Que se llama Firewatch Que Firewatch Es Guardia De noche Entonces cuando llega La hora de dormir A las 8, 9, 10 Dependiendo A qué hora se termina Tu día Todos se van a dormir Pero se hace una lista De Firewatch Que es la guardia Entonces Ese Firewatch Tiene que estar Despierto Es por Una hora Cada quien Por ejemplo Cada hora Se despiertan Cuatro personas Uno está en el Escriptorio de enfrente Otro está en el Escriptorio de atrás Y los otros dos Están limpiando Y cada hora Se va rotando Etcétera Bueno Perdón si me enredo Mucho Pero quiero ponerles En contexto De cómo es este show Para que ustedes Van a entender Y que no digan Güey Qué era esto Y qué pedo Entonces Eso es Guardia Vamos a decirle Guardia Estábamos Era Como de Mi primer mes En guardia Y total Que les voy a explicar Voy a tratar De buscar fotos De cómo es por dentro Para que ustedes Se puedan dar una idea No sé si haya Pero si encuentro fotos Aquí se las voy a estar Poniendo en los videos Para que se den Una idea en su cabecita De cómo es Bootcamp Total que Donde dormimos Es como un almacén Grande Ese almacén Tiene un chingo De literas Y camas Ahí es donde dormimos Y después Está la oficina Donde duermen los D.I. Después así pegado Está un pasillo largo En ese pasillo Da hacia el área De El baño Donde Donde te lavas los dientes Está junto con el Está el área Donde te lavas los dientes Más adelante Más adelante Está otro cuarto Que es donde Tú haces pipí Haces popó No hay puertas No hay nada Y por último Está el área De las regaderas Que es así abierto Un chingo de regaderas Nomás Total En bootcamp No hay switch Para prender Y apagar las luces Acá en Estados Unidos Es por medio De sensores Cuando tú entras A una habitación Detecta el movimiento Y se prende Automáticamente la luz Hay switches Pero solo están Afuera de la oficina Del D.I. Y en las mañanas O puede estar en la puerta Y en las mañanas Cuando ellos dicen Ellos son los que Las prenden Y se prenden Todas las luces O en las noches Ellos son los que La apagan Y se apaga todo Y ya cuando tú Apagas los switches Se queda ese interruptor De movimiento Total que Era de mis primeras Semanas En guardia A mí me tocó Estar en el escritorio De enfrente Y en el escritorio De enfrente Siempre tienes que estar Así Paradito Por si entra alguien Tú tienes que saludar Y tienes que reportar De que No Que el recluta Osuna Reporta el edificio Tal Y que no sé qué Explicarle Al día Y que entre Total que Yo estaba en guardia Y estaba en el escritorio De enfrente Y entonces Pues Todas las luces De los baños Están apagadas A menos de que Algún plebe Se levante Que quiere ir a orinar O hacer del baño Pues ya se prende Todo eso Y mi guardia Era como alrededor De las Cuatro de la mañana Normalmente A esa hora Casi no se levanta nadie Porque como nos levantaban A las cuatro y media O cinco Pues lo único Que querían Era dormir Y pues Ya casi se terminaba Mi guardia Era como las cuatro De la mañana Y yo estaba En el En el escritorio De enfrente Estaba parado Y de repente A la luz del baño Pero del área De donde hacías Tus necesidades Donde hace pipipopo De repente Se prendió Y se apagó Y como les digo O sea No es El interruptor Literal Estaba enfrente De mí Porque está En la pura puerta De la entrada Y yo me quedé así Que primero lo vi Y yo pensé Que era alguien De los que estaba Limpiando Y me quedé así X Normal Bootcamp es grandísimo Tú ves a muchísima gente Así que No te sorprendes Total que Estaba ahí Y vi que se prendía Y se apagó Y de repente Otra vez se prendió Y se Yo clarito Escuché Que a lo lejos Alguien le bajó Al baño Y cuando le bajaron Al baño Como a los tres segundos Pum Se apagó la luz Otra vez Y nunca Nunca salió Nadie De ahí Del baño Nunca Ni siquiera Andaba nadie Limpiando Las personas Como les dije Es grandísimo Y los otros chavos Andaban trapeando La parte de atrás Ahí fue cuando Yo me quedé Que Que pedo Bueno Esa fue una de las cosas Y la otra Que me pasó Que es Una de las más Locas Que ahí si me quedé Que pedo Total Era guardia otra vez Pero era como Alrededor de las dos De la mañana Y para los que no saben Bootcamp es Muy viejo Muy muy viejo Creo que el bootcamp Empezó como en 1914 Algo así Fue cuando se inauguró El bootcamp de San Diego En 1914 Entonces Son edificios pegados Que cada edificio Se le llama Company Por ejemplo Yo era la Company Kilo Y luego en el edificio Enfrente estaban los de Lima En el de acá Están los de Bravo Etcétera Son diferentes Platoons Y la madre ¿No? Total que cuando Cuando tú te vas a convertir En Marine Te vienes acá A Camp Pendleton Te vas de San Diego Por un mes y medio Más o menos Entonces el edificio De enfrente Estaba vacío Y Hay un pasillo Que conecta A los dos A los dos edificios Entonces Nuestro DI Nosotros ya habíamos vuelto De Camp Pendleton Nosotros ya éramos Marines Y nuestro DI Era su último ciclo Con nosotros Él ya había acabado Su ciclo como DI Y él estaba sacando Sus cosas Y todas sus cosas Pertenencias Cuadros que le habían pintado Los morros del Platón Y todo eso Lo tenía en el área De las regaderas Del otro lado Porque esos chavos No iban a volver todavía Ya está Nos íbamos a grabar Nosotros Y ellos todavía No iban a llegar Total que lo tenía En las regaderas Del otro lado Y por ende Pues la puerta Estaba abierta La puerta que conectaba A los dos edificios Y yo me acuerdo Que en esa vez De un guardia Yo era ese chavo De los que andaba Trapeando ahora Y yo estaba Trapeando el área De acá Donde te lavas los dientes Estaba lavándolas Limpiando los espejos Y todo eso Y De repente Así A lo lejos Clarito vi A una persona así No era alto Era como de mediana estatura Así como de mi tamaño De repente A la madre Se me hinchina la piel Cuando me acuerdo Y Clarito lo vi Que Entró desde el área De las camas Como les digo Es un Como un almacén grande Entró desde La verga Entró desde el área De las camas Pero no Era muy oscuro O sea Las luces de ellos Estaban apagados Y lo que se me hace raro Es que ningún switch Se prendió No sé por qué Yo clarito vi Una persona Que caminó Del área De las camas Y se metió Al área De las regaderas De ellos Donde estaban Las cosas Entonces tú Cuando estás en guardia Es tu deber cuidar Si alguien anda O etc Lo que sea Porque hay muchas personas Ajenas a militar Que trabajan en bootcamp También Por ejemplo Los que nos sirven comida No son militares Y todo eso Y Y pues es tu deber Ir a investigar Qué rollo Y yo clarito Vi una persona Que entró En ese edificio Donde se supone Que debe estar vacío Especialmente A las 3 de la mañana Y pues es tu deber Y ahí voy con Todo el trapeador Porque pues no teníamos Arma ahí en bootcamp Y ahí voy con el trapeador Dije no Pues si es algo De perder Lo agarro Trapeorzazo Y total Que me crucé Al otro edificio Y ya cuando iba Cruzando yo Ya se prendieron Las luces del sensor Y entré Al área de las regaderas Donde estaba Donde yo vi Que entró esa persona Y no había Absolutamente Nada Literal Se me pone La piel cinta De que Nomás estaban las cosas En el área de las regaderas Es una entrada Y salida O sea Por donde entras Es por donde sales Supongamos que este Es el área de las regaderas Tú entras Aquí está el área de las regaderas Y por aquí sales Por donde mismo Y nunca 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 Vi salir a nadie Y es lo que Se me hace muy raro O sea No sé Ustedes A su Comprensión No sé si sea Algo paranormal No sé si yo estaba cansado De mi vista Me jugó algo Pero yo Clarito vi a alguien Que caminó del área De las camas Hacia el área de las regaderas Y no había Absolutamente Nadie Y nunca se prendió Ningún foco Y lo que yo digo No sé Si mi mente Me jugó Algo O algo así Pero yo digo O sea Fui a investigar Por ende Si fui Es porque vi algo O sea Muchas veces Tú ves de reojo Algo Y es de que Te quedas Pues No sé No sé No sé qué pedo Y ese mismo día Cuando ya salí A investigar Pues me quedé así En ese momento No me dio miedo No pensé En nada paranormal Literal ya estaba A días de graduarme Ya me valía todo No sé No sé Algo Pinche gato Algo No sé Dije Me devolví Y seguí trapeando Dejé el trapeador Y me puse a limpiar El 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 espejo Y está el espejo Y aquí está El pasillo Que hace El otro Conector Entonces Da hacia afuera También Y en ese pasillo Clarito Volví a ver Una persona Que nomás Se asomó Así de por fuera Y O sea De esas de que Tú sientes Que alguien Te está viendo Yo vi que Una persona Se asomó así Entonces Cuando yo volteé Vi que La persona No hizo así Sino que Como que me vio Y se hizo así Y otra vez Fui a ver Y no había Absolutamente Nada Entonces Pues no sé Esa fue mi historia No sé Ustedes pónganme En los comentarios Que creen que haya sido No sé si Ha sido algo bueno Algo malo Algo que me estaba siguiendo No sé si sea paranormal Pero Pues Esa fue La historia Que me tocó En bootcamp Y viviendo aquí En los barracks Tuve otras historias De hecho Aquí en mi casa Por eso es que Me ponen la piel chinita También Nos han pasado cosas Y pues Tengo muchísimas Otras historias Que Que me gustaría Contarles Entonces Pónganme en los comentarios Que opinaron De esta historia Que creen que haya sido eso O si quieren que Que les siga subiendo Más historias Denle like al video Y Pónganme Retáquenme de comentarios De que si Quiero más historias Etcétera Y pues nada Eso fue todo Acuérdense que Mi nombre es Brian Y No olviden suscribirse Síganme en mi Instagram Estoy como Brian Menos una 19 Y pues nada Mi gente Los veo En la próxima Bye bye No olviden de suscribirse